Siempre que te pregunto Que cuando comi a donde Tu siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Ya si pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdida en el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdida en el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Quizás, quizás, quizás Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás